Mujeres, a ver mujer, vamos a hacernos varias preguntas. ¿Tú crees que tú atraes todo lo que te pasa o eso crees que no es tu culpa? ¿Eres de las que piensa que es culpa de los demás lo que le pasa o eres de las que cree, sí, yo atraigo todo? Entonces, te voy a dar hoy tres pasos para que tú puedas cambiar esa programación, para cambiar esa información y puedas reprogramarte de una manera diferente. Gracias, Ana María, por pasar el link. Vamos a trabajar esta parte y también vamos a trabajar. Si eres una mujer que atrae solamente problemas, si eres una mujer que atrae hombres que la maltratan, si eres una mujer que atrae personas que abusan de ella, si eres una mujer que atrae mentirosos, que atrae solamente pobreza y estás viviendo en esa pobreza emocional, espiritual, mental, pobreza de todos los tipos, Entonces, vamos a ver qué vamos a aprender hoy y te invito a que te quedes acá para que podamos trabajar con esta magia. Vamos hoy a trabajar este tema que dice, la mujer del futuro sabe que atrae todo por una magia invisible. Tú no ves los pensamientos, tú no los puedes ver, pero ellos existen. El hecho de que tú no veas a Dios no quiere decir que no existe. Es lo mismo que decir, el hecho de que tú no veas lo que yo estoy pensando no quiere decir que no existan esos pensamientos. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa magia invisible, María Inelda? Yo quiero saber cuál es esa magia invisible de que estamos hablando. Hay una magia que es invisible y que nosotros tenemos acceso a ella, pero que a veces la hacemos de manera, a ver, no la sabemos hacer, no la sabemos utilizar. Entonces, voy a hacerte una confrontación. Se me olvidó la palabra. Confrontación. Vamos a confrontarnos. ¿Qué estás atrayendo a tu vida diaria, en tu rutina diaria? ¿Qué estás atrayendo? Entonces, esa es la pregunta. Me gustaría que tomes tu cuaderno. Bueno, acuérdate de tener el cuaderno, hoy es el día número 33, atraes todo por esa magia invisible. ¿Qué es esa magia invisible? ¿Para qué nos sirve esa magia invisible? ¿Qué vamos a lograr con aprender y con romper esas maldiciones y poder reprogramar el ADN cuántico? Eso es lo que vamos a ver en este momento y para eso estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y lo puedes conseguir en Amazon o también lo puedes conseguir en México. Ya está disponible y también está disponible en Colombia. Aquí está el link del libro para que lo compres, lo tengas, lo leas, lo estudies y sobre todo estos conceptos que nosotros estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico es para aplicarlo en la rutina diaria. Eso es lo que nosotras vamos a hacer. Entonces, si eres de las que atrae problemas, si eres de las que atraes amores que te duelen, amores que te matan, entonces esto es para ti. Suena como a propaganda. Mujeres, a ver quién está por aquí, no sé quién está por aquí, quién está por acá. Démenme un segundito, apago aquí algo. Vamos a hablar hoy de lo que tú atraes. ¿Qué es lo que atraes? ¿Qué estás atrayendo a tu vida? Mujeres. Ustedes saben, ustedes sí saben lo que está pasando acá en esta casa. Vamos. Es que esperé un segundito. No, pero esperé un segundito es mucho. Esperar un segundo es mucho. Me va a tocar apagar la casa. Hola, ¿cómo estás? Sí, es que estoy haciendo un taller y yo te llamo hoy, ¿está listo? Te llamo más tarde. Está perfecto. Te llamo más tarde. ¿Está bien? Te llamo. Listo. Perfecto. Ok. Nos vemos. Llega precisamente en este momento. Bueno, vamos a leer. Estamos leyendo en la página número 92 del libro. Y dice así. Dice así. Date cuenta. Perdón. Al final de la 91 y comenzando la número 92 es lo que estamos leyendo. Entonces dice, date cuenta que los paradigmas, las creencias, los programas que tú traes en tu mente, es necesario que los cambies, que cambies la percepción. ¿Por qué? Porque la mente, eso es un secreto cuántico, aquí va un secreto cuántico y es muy importante que tú escribas ese secreto cuántico. Escribe esto, por favor, que te voy a decir. Secreto, secreto cuántico. La mente crea tu, ¿cuál es el secreto cuántico? Espérate. Espérate un momentico, ya te voy a decir. Ay, que se me hizo mi secreto cuántico. La mente, a ver, mejor así queda así. Las, dice, tus creencias, tus creencias, crean tu realidad. Ese es el secreto cuántico. Tus creencias crean tu realidad. No se olvide, escríbalo, escríbalo grande. Tus creencias crean tu realidad. Así, mis creencias crean mi realidad. Entonces, yo voy y miro y digo, ¿qué realidad tengo yo? Un hombre que me engaña, ¿qué realidad tengo yo? Mucha pobreza, ¿qué realidad tengo yo? ¿Cuál es tu realidad en este momento? Y quiero que sepas que la has creado. Maribel, no me diga eso, que eso no es mi culpa. Eso fue culpa de mi papá, porque a mí me educaron de esa manera. Por eso, por eso te tienes que reprogramar, porque esa información que tienes en tu cabeza, que te la dio tu papá, que te la dio tu mamá, que te la dieron tus ancestros, no te está sirviendo. Y estás repitiendo los programas y los patrones, las creencias, las ideas de tus ancestros. Y ahora es necesario que yo me despoje, rompa con todo eso y diga, voy a generar una nueva mujer en mí, para que la nueva mujer, para que la mujer del futuro llegue a mi vida. Entonces, atraes todo por una magia invisible. Maribel da, ¿y qué es esa magia invisible? ¿Qué es esa magia invisible? Ya lo preguntamos. Esa magia invisible tiene dos nombres. ¿Usted quiere saber cuáles son esos dos nombres? Bueno, escríbame cuáles son los dos nombres de la magia invisible. ¿Usted quiere saber? Pero tiene que preguntarme, mi amor, porque es que si no me pregunta, y si usted no está aquí conmigo, hablando, escribiendo, entonces yo como que digo, si será que están ahí, o será que es que están pensando en otra cosa, o están haciendo otra cosa, porque como no te puedo ver. Si yo te pudiera ver, te diría, vea, niña, escriba. Pero como no te estoy viendo, entonces necesito que me escribas y me digas, Maribel da, si estoy escribiendo, si estoy entendiendo, y me haces esas preguntas, por favor. Es que, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a leer. Ya me olvido, ya me pasó, dice. Muchachas, no entiendo, no encuentro la página donde estaba leyendo. ¿Qué número que había dicho? Página 91. Date cuenta de los paradigmas. Mujer, date cuenta de tus programas. Mujer, date cuenta de tu información. Mujer, empieza a darte cuenta de que cómo piensas, cómo son tus programas. Son tus programas los que crean tu realidad. La mente, el trabajo de la mente. Vuelvo y te explico. El trabajo de la mente es, ah, como Ana María cree en esto, entonces vamos a crearle esto. El trabajo de la mente es crear lo que tú piensas durante el día. Mujer, ¿a qué le estás prestando atención? Vamos a repasar esas nueve variables. Las nueve variables son, vamos a repasar esas nueve variables. ¿En qué? En la rutina diaria. ¿Para qué? Para poder reprogramar nuestro ADN cuántico y romper con todas esas maldiciones generacionales. María Imelda, ¿cuáles son esas nueve variables? Bueno, aquí te las voy a escribir. Las estamos repitiendo. María Imelda, ¿y cómo aprendemos? Lo aprendemos por repetición. Ahí están esas nueve variables. Entonces, date cuenta de los paradigmas, creencias, para que puedas cambiar tu percepción. Entonces, ¿para qué me tengo que dar cuenta de mis programas? ¿Para qué me tengo que dar cuenta? Y vamos respondiendo. Me van respondiendo, por favor. ¿Para qué me tengo que dar cuenta de mis programas? Programas, muchachas. Programas es lo mismo que información. Programas es lo mismo que ideas. Programas es lo mismo que lo que yo pienso. Entonces, vamos a ir entendiendo que esa programación que yo tengo en mi cabeza no me está sirviendo para nada. Para nada es para nada. ¿Por qué? Porque tengo una vida que no me gusta. Tengo una vida que digo, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto? ¿Por qué no pongo límites? Tú estás creando. Yo creo que lo más importante, muchachas, es que nos demos cuenta de eso. ¿Qué programas? ¿Qué programas? Me voy parando porque es que se me quema algo que tenía en el fogón. Pero ya. Está en ti el que prestes atención. ¿Vas a prestar atención o no vas a prestar atención? Entonces, vamos a empezar a prestar atención. ¿A qué le vas a prestar atención en tu rutina diaria? Date cuenta que los paradigmas, las creencias, tienes que darte cuenta de ellas para poder cambiar esa percepción y dejar fluir para que puedas realizar un cambio. Entonces, ¿cuál es el primer paso para realizar un cambio? ¿Cuál es el primer paso para romper con maldiciones? ¿Cuál es el primer paso para romper con eso que te está atormentando con esa? Ayer alguien, Juanita, decía, yo me estoy sintiendo lo que hace que perdí a mi mamá, que perdí a los hijos, me desapegué de todo, nada me gusta, nada me parece. Y eso lo que se llama es que tienes un espíritu de depresión, un espíritu de abandono, un espíritu de desapego. Y ese espíritu se apodera de tu mente. Entonces, ¿de dónde nace todo? Nace de tus pensamientos. Todo nace, todo nace de un pensamiento. Todo nace de una idea. Todo, absolutamente todo, nace de un pensamiento. Entonces, el espíritu de depresión es un pensamiento que se apodera de tu mente. Entonces, vamos por parte. Entonces, el espíritu de depresión se apodera de tu mente. Entonces, si tu mente tiene ese espíritu de depresión, entonces van y van, va viendo una secuencia porque tu mente es binaria y él escoge un solo camino, uno de los dos. Entonces, la vida es un constante cambio. Tú atraes todo por una magia invisible, dado que está relacionado con todo. Nada ocurre por casualidad. Mujeres, nada, absolutamente nada. Eso es muy importante, mujeres, del futuro. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada ocurre por casualidad. Entonces, dado que todo, dado que todo, dado que todo está relacionado. Entonces, todo, absolutamente todo está relacionado. Si usted tiene un pensamiento, pregunto. Los pensamientos, ¿usted los ve? Yo pregunto. Los pensamientos. Usted los ve. Muchachas, yo no sé si ustedes me están escribiendo. Si me están escribiendo y no las leo, la verdad es porque estoy enfocada en lo que, en el taller. Me van escribiendo y yo al final voy leyendo lo que me van escribiendo. Por ahora, estoy enfocada en hacerte preguntas porque así es que esto funciona. Es mediante las preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿yo atraigo todo? Todo, sí, usted atrae todo. ¿Y por qué yo atraigo todo? Por lo que usted piensa. Todo parte de un pensamiento. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si mis frutos son malos, ¿qué quiere decir que yo tengo? Por sus frutos, por sus frutos, los conoceréis. Si tus frutos son malos, entonces, ¿cómo son tus pensamientos? Porque todo, absolutamente todo, está relacionado. Entonces, yo atraigo todo por mi forma de pensar, pero es que yo no tengo la culpa de lo que me pasó cuando yo era chiquita y yo tengo mucha rabia porque a mí me pasaron muchas cosas cuando yo era chiquita. Bueno, mi amor, pues tiene que empezar a reprogramar, tiene que empezar a hacer un cambio en su vida, tiene que empezar a cambiar su percepción, tiene que empezar a romper con esos pensamientos, con esas maldiciones, con esas ideas, con esas creencias. Sí, exactamente, por aquí me están escribiendo y me dicen, Marimelda, pero es que yo no atraigo las cosas. Por aquí me dicen, Marimelda, yo no estoy atrayendo las cosas, solo que las cosas me suceden y doy con personas que me hacen daño. No, señora, usted tiene la vida que tiene porque usted se enfoca donde usted pone su atención, eso crea, usted es energía, usted es vibración, usted es información. Y el trabajo de la mente lo único que hace es crear tu realidad, lo que tú piensas. Entonces, si yo atraigo todo por una magia invisible, usted ahorita dijo y preguntó, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, por aquí están llegando mujeres hermosas. Me colocas tu nombre y me dices, hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Y escríbeme, ¿cuál es tu problema? Escríbeme, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son esos 10 obstáculos que tú tienes para lograr tus metas? ¿Qué es lo que más te atormenta? Y esas ideas que me vas a escribir, enuméralas, primero, segundo, tercero, tengo 10 problemas, manejo mucha rabia, estoy muy resentida, tengo mucha soberbia, soy muy incrédula, ya no creo en nada. Ahora, ahorita estoy desapegada de todo, a mí no me importa ya nada. Esa, todo eso, es que a mí me mataron mis hermanos, a mí me mató, mi mamá se murió, tuve, mis hijos se murieron en un accidente y yo quedé vacía. Fabia, hola, ¿cómo estás? No sé si están por aquí. Mujeres, estoy en vivo. Mujeres, estoy en vivo, ingresen. Bueno, estoy en vivo, ingresen acá, ingresen acá. Aquí estoy. Si es que me están escribiendo por acá y yo estoy por acá. Mujeres, es que me escriben por un lado y yo estoy por otro, ¿ok? Entonces, vayan, para que estemos en vivo, es todos los días a las 11. Entonces, vamos a ir entendiendo. Yo atraigo todo por una magia invisible. Marimelda, ¿y cuál es esa magia invisible? Hay dos tipos de magia invisible. ¿Cuáles son esos dos tipos de magia invisibles? Uf, estoy sin internet. Oh, es que están sin internet. Ok. ¿Cuáles son esos dos tipos de magia invisible? ¿Sabe cuáles son? ¿Quiere que le diga? La magia invisible es la fe en una alta vibración. Acuérdese que nosotros somos tres cosas. Nosotros somos información, nosotros somos energía y nosotros somos vibración. ¿Dónde estás vibrando durante la rutina diaria? ¿Dónde estás vibrando hoy? Esa pregunta. ¿Dónde vibras hoy? ¿En las altas frecuencias o en las bajas frecuencias? No existen, no existen sino dos, digámoslo así. La alta frecuencia, las altas frecuencias. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Hay dos frecuencias, las altas frecuencias o las bajas frecuencias. ¿Dónde estás vibrando tú hoy? Ahora, si estás vibrando, si vibras, si vibras en las altas frecuencias, dado que eres vibración, se llama fe. Pero, pero, si vibras en bajas frecuencias como las infrarrojas, densas, en la duda, se llama duda. ¿Usted cómo vive? ¿Usted vive con fe creyendo que hay un Dios? ¿Usted vive con fe creyendo que hay un Dios y que empiezas a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O vives con miedo? ¿Tú vives, mira, si tú vives con fe, si tú vives con fe o con duda? ¿Usted cómo vive? ¿Usted vive dudando de todo? ¿Usted vive con incredulidad? ¿Usted no cree que Dios la ama? ¿Usted no cree en Dios? ¿Usted no cree en nada ni en lo que se come? Entonces, ¿usted es atea? ¿Usted sí cree en Dios? Porque es que nosotros hablamos, en estos días me decía Juanita y me decía, lo que pasa es que creer en Dios es una cosa de dientes para afuera. Otra cosa es estar dentro del barco y que el barco se llene de agua. O estar en un avión y que el avión se va a estallar. O estar en una situación difícil y por eso es que tenemos que tener la compasión. Dijimos, vamos a hablar de todas estas cosas, todo está relacionado. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Aprender a tener un pensamiento sincrónico. Gracias Fabiana, qué gusto saludarte. Vamos a aprender con disciplina a pensar sincrónicamente. ¿Qué es lo que vamos a aprender Fabiana? A ver, vamos, vamos a aprender, vamos a aprender a pensar sincrónicamente. Eso es lo que vamos a pensar. María Imelda, ¿y cómo aprendemos a pensar sincrónicamente? Mira, aprendemos a pensar sincrónicamente con las nueve variables. María Imelda, ¿y usted nos puede explicar un poquito en qué consiste esas nueve variables? Porque es que como yo soy nueva, yo todavía no entiendo. Y hay muchas palabras que usted utiliza, pero que yo no las estoy entendiendo. Entonces, yo quisiera que usted me hablara más despacio y que me pudiera explicar un poquito más en qué consisten esas nueve variables. Listo. Entonces, las nueve variables son, a escriba, escriba, no sé si tiene su cuaderno Fabiana, día 33, y escriba las nueve variables. ¿Cuáles son las nueve variables? La primera, nueve variables para tener un pensamiento sincrónico con Dios. La primera, escríbala, le estoy dictando, ¿ok? Intención, usted tiene que tener la intención de amar, de amar, amar. Amar, escriba amar así grande con una mayúscula, M mayúscula, amar. Yo tengo la intención de amar. Su intención tiene que ser amar. Y le voy a explicar por qué y qué se gana usted con amar. Esa es su primera intención, levantarme, abrir los ojos y decir, voy a amar a Dios sobre todas las cosas porque Dios existe en las frecuencias altas. Y el diablo existe en las frecuencias bajas. Porque existe el bien y porque existe el mal. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Cuál es la elección que tengo que decidir hoy? ¿Cuál es la intención? Amar a Dios. Amarme y amar al prójimo. Esa es la decisión. Marimelda, pero yo cómo voy a amar al otro si es que el otro me hizo, el otro me insultó, el otro abusó de mí, el otro me golpeó, el otro no importa. No importa, usted solamente tenga la intención de amar a Dios. Dios no le ha hecho daño a usted. Sí, pero es que cuando yo estaba chiquita a mí me pasaron muchas cosas y yo sí pensaba dónde estaba Dios. Mi amor, usted eligió esas cosas antes de nacer. Muchas cosas traemos nosotros por nuestros ancestros y eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la segunda? Yo tengo que prestar atención. Atención. Vamos a prestar atención. ¿A qué? A que durante el día yo sí esté en la frecuencia del amor. ¿En qué frecuencia estoy? Hay dos frecuencias. La del amor y la del odio. ¿En qué frecuencia estás? ¿En la de la fe? ¿O en la de la duda? ¿En qué frecuencia andas? Porque somos vibración. Entonces, yo quiero saber hoy en qué frecuencia yo estoy andando. Yo estoy andando en la frecuencia de la duda. De la incredulidad. De la inseguridad. De ese sentimiento visceral que es el odio. De eso. ¿En qué frecuencia yo quiero prestar atención? Póngalo resumido. ¿En qué frecuencia? ¿La frecuencia del amor? ¿En la frecuencia del odio? ¿De la rabia? ¿En qué frecuencia? Y entonces yo, en el tercer paso, voy a decir, me voy a observar. Observarse. Observarse es ser capaz de verse a uno mismo como actúa. De verse a uno mismo como habla. De verse a uno mismo. Es como salirse de uno y empezar a observarse. Yo, en este momento, me estoy observando. Y estoy mirando. Y estoy dándome cuenta cómo alzo las manos. Cómo muevo esta mano. Cómo me hago el cabello así. Yo me estoy observando. Yo tengo la capacidad de verme a mí misma. Cómo hago mis hombros. Cómo hago la boca. Cómo estoy hablando. Cómo me sonrío. O si estoy haciendo así. Si me hago así. Si yo me observo. Cuando eres capaz de observarte. Cómo estoy actuando. ¿Estoy actuando con amor? O estoy actuando con rabia. ¿Yo cómo me observo? Yo me observo con amor. Yo me observo con odio. Yo me observo con fe. Con esperanza. ¿O me estoy observando con duda y no creo en nada de lo que ella está diciendo? ¿En cuál de las dos? Entonces, yo me quiero observar. Observarse es salirse de uno mismo y ponerse como en otro plano. Y verse cómo sube el lapicero. Cómo pone la mano aquí arriba. Cómo sube la mirada. Yo me estoy observando. A la vez que estoy hablando, me estoy observando. ¿Para qué? Para darme cuenta. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, yo puedo tomar una decisión, que es el cuarto paso. Decisión. Mujer, la vida es de decisiones. Yo voy a decidir qué quiero hacer. ¿Vivir en la fe o vivir en la duda? Yo voy a decidir qué hacer. Vivir en el ateísmo, que no creo nada, que a mí nada me parece. En la jartera, en la pereza, en la angustia. Yo quiero vivir en la duda o quiero tener fe. Que existe un Dios hermoso, divino, precioso. Que existe un sol. Que existe unas vibraciones celestiales, que existe una frecuencia celestial y que yo tengo que elevar esa serpiente. Cuando nosotros decimos elevar la serpiente para las que son nuevas, quiere decir elevar el odio. El odio. Y yo quiero subirlo hasta la mente de Dios, para que la frecuencia pueda ser subida al cielo. Y en el cielo es donde está Dios. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. Ese es el cuarto paso. Y entonces, ¿qué tengo que tener, muchachas? Tengo que tener voluntad. La voluntad de tomar el lapicero y de escribir. La voluntad de tener que sentarme en esta hora, porque esta hora es muy importante para mí, para mi vida. Porque yo me estoy reprogramando. Porque yo sé que lo que yo creo, la mente lo materializa. Entonces, yo sé que tengo que cambiar mi manera de pensar. Y yo sé que me tengo que poner a estudiar una hora diaria, porque este taller es para mí. Porque este taller es para yo reprogramar mi ADN cuántico. Porque este taller es para reprogramar mi vida. Y que yo sé que la mente crea mi realidad. Porque el trabajo de la mente es crear mi realidad. No importa si lo que yo pienso es bueno, malo, feo. Horrible. Entonces, mi trabajo es crear. Es reprogramar. Y entonces, yo tengo que tener voluntad de sentarme juiciosita. Aquí en la clase, con el cuaderno y el lapicero, los colores y escribir. ¿Y para qué escribo? Porque el cerebro te presta el 35% más de neuronas cuando tú escribes y te quedas haciendo. No, pero en este momento no puedo escribir porque estoy manejando. Entonces, cuando llegue a la casa, la prioridad va a ser sentarme a escuchar otra vez el video y hacer mi resumen. Pero, ¿por qué lo voy a hacer? Porque tú necesitas reprogramar tu vida. Porque tu vida es un desastre. Porque tu vida vives en duda, vives en inseguridad, vives en incredulidad. No crees que existe Dios, crees que eres una víctima de las circunstancias. Por eso, porque tienes que sentarte y obligarte a escribir para reeducarte, para reprogramarte, para reescribir tu vida. Por eso tienes que escribir. No, lo demás es que eso yo ya me lo sé. Si yo también decía eso. Ay, no, está diciendo lo mismo de todos. Tus creencias crean tu realidad. Sí, ok, pero ¿y qué? Y te va dando rabia. Porque decís, ay, la misma repetición de la repetidera. Pues el mismo programa todos los días. Pues es que esa es la manera como aprendiste cuando estabas pequeña. ¿Cómo aprendiste a sufrir? Porque lo repetiste y lo repetiste y lo repetiste. Hasta que aprendiste a sufrir. ¿Por qué aprendiste a sufrir? Porque fue lo que te tocó vivir. Por eso. Entonces, ahora toca aprender a ser feliz. ¿Y cómo aprendo a ser feliz? Estás repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Hasta que mi cabeza dice, oh my God, lo entendí. I got it, I got it, I got it, I got it. Me cayó el 20. Cuando miras al cielo y dices, ay, Dios mío, pero, uy. Que te dan ganas de pegarte en la cabeza. Y entonces, ¿qué tengo que tener? El sexto paso, disciplina. Si usted no tiene disciplina, no se vista que no va. Y disciplina es, usted tiene una niña rebelde, usted tiene una niña desobediente, usted tiene una niña que vive en el infierno. Y usted tiene que ir allá a ese pasado y sacar esa niña y coger esa niña que usted tiene que es terca como una mula, que no hace caso, que es desobediente, que es indisciplinada y sentada y decirle, señorita, se me va a sentar y me va a escribir las nueve variables. Se las escribió, ay, pero usted tan brava, a mí lo que me está dando es miedo. Pues usted tiene que ser así con usted misma. Porque usted tiene una niña que hace lo que le da la gana. Una niña patalituda, una niña que es víctima, una niña que es controladora, una niña que es manipuladora, una niña que es soberbia, una niña que es incrédula, una niña que excluye la gente, una niña resentida, una niña que odia. Usted tiene una niña dentro de usted que es desobediente y usted la tiene que disciplinar. Y la niña no quiere sentarse a escribir y la niña no quiere hacer la tarea y la niña dice, ay, esa profesora tan cansona, qué pereza. Todos los días a las 11.11, eso se llama disciplina, mi amor. Y la disciplina la da usted misma, con fuerza, porque Dios le dio a usted un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la disciplina es necesaria para que usted adquiera responsabilidad en su vida. Y la disciplina es hacer las cosas, le guste o no, porque aquí la que manda es usted y es la que tiene que empezar a controlar y es la que tiene que empezar a tener dominio propio de su vida. No, porque es que yo no entiendo por qué soy tan de malas, pues usted no es capaz de tener disciplina. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pero me regañó la profe, sí señora, es que usted tiene, es que usted es su mamá y usted es su papá. Ahí ya, ay, es que cuando yo era chiquita mi papá, ya, 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 su papá, vamos a ir soltando, vamos a ir soltando. Ay, es que mi novio me dijo que yo era, y entonces él me engañó. No, 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 usted se dejó engañar, déjese de ser la víctima, vamos a tener disciplina. Me regañaste, sí. ¿Y cuál es el séptimo paso? Vamos a trabajar con energía, energía, siete. Energía. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con energía. Vamos a trabajar, hola papá, vamos a trabajar con energía. Entonces, le vamos a poner energía, ese es el siete, energía. Las cosas se hacen con energía. Y el paso número ocho es tomar acción. De nada, de nada sirve su fe. De nada sirve su fe si usted no toma acción. De nada sirve su fe si usted no toma acción. Hoy, precisamente hablaba, escribí algo muy bonito que dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y tú dices, no, yo creo mucho en Dios. Espero que no se me pase por el lado para que no tropiece conmigo. Entonces, no entiendo cómo así. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Dónde está la fe? La fe está en las obras que tú haces. Yo creo mucho en Dios. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Cómo estás obrando? Es que yo tengo que tener una fe genuina. Una fe que da buenas obras. Si me escucho lo que le estoy diciendo. La fe usted no la ve. ¿Usted ve la fe? ¿Usted la ve? ¿Cuáles son los hilos invisibles de que nosotros estamos hablando, muchachas? Estamos hablando de la magia. Invisible es igual a la fe. Pero entonces, la fe genuina da buenas obras. Yo tengo fe, pero yo tengo que tener acción. Fe la fe genuina la fe genuina da buenas obras. La fe genuina da buenas obras. Si yo tengo fe, yo tengo que actuar con fe. Yo no puedo tener fe y actuar con duda. No funciona así. Tener un pensamiento sincrónico es tengo fe y voy a actuar en nombre de la fe y voy a dar el primer paso aunque no vea las escaleras. Y me voy a tirar al vacío aunque no vea las escaleras porque yo sé que cuando yo doy el primer paso en la fe, entonces yo puedo, Dios tiene unas escaleras invisibles. Dios tiene unas escaleras invisibles, pero yo tengo que creer y dar ese primer paso porque si no, si lo hago con dudas, si lo hago con miedo, si lo hago con inseguridad, me caigo. Entonces no tiene tanta fe. Entonces la fe es dar buenas obras, controlar mis palabras, ¿cómo estás hoy? Bendecida y agradecida por Dios. Muy contenta, feliz, bendecida y agradecida. La fe genuina da buenas obras. Tengo mucha fe. Fabiana, me encanta que tengas mucha fe. me encanta que tengas mucha fe porque la la fe genuina es nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios y como yo y como yo permanezco fiel a Dios mediante la fe porque no hay otra manera de permanecer fiel a Dios. ¿Cómo permanezco yo fiel a Dios? ¿Cómo permanecer fiel a Dios si no lo conoces, si no lo has visto? ¿Quién dijo que Dios existe? ¿Dónde está? Es que yo no lo veo. Es que nosotros lo quisiéramos ver pero no lo vemos. Entonces ¿qué tenemos que tener? Fe, fe, tener la certeza, tener la convicción, muchachas, la fe, no es que mejor dicho son muchas cosas, la fe es tener esperanza, la fe es tener certeza, la fe es creer, usted tiene que creer para poder crear una vida diferente a la que tiene hoy. Usted vive en el infierno, entonces usted tiene que creer que hay un cielo. Si usted está en el infierno es porque existe el cielo. Pero es una cuestión de creencia, es una cuestión de una idea, es una cuestión de un pensamiento. Entonces ¿qué tengo que cambiar? Mis pensamientos. Marimelda, pero es que ahí es donde uno no encuentra como esa seguridad, es que la seguridad solamente te la va a dar la fe. Dios, yo he visto a Dios, no, yo no lo he visto, porque físicamente no lo he visto, pero yo sé que existe, porque yo lo siento, porque yo veo esa vibración, porque yo lo conozco, porque yo hablo con él todos los días cuando me levanto, y nada más, el hecho de estar viva, quiere decir que Dios existe. Entonces, voy a empezar a practicar. No es suficiente hablar de fe, muchachas, no es suficiente hablar de fe, hay que vivirla, hay que vivir en la fe, es una, a ver, es que, yo cómo les explico esto, no sé si les queda claro esto, muchachas, no es suficiente, no es suficiente hablar de fe, lo que tienes que hacer, lo que lo que tienes que hacer es vivirla. ¿Y cómo yo vivo la fe, María Inglaterra? Esa es otra pregunta, es que yo soy muy preguntona, sí, es que es muy bueno que tú preguntes, hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Fabiana, bueno mujeres, y cuál es la última, entonces, cuál es la última variable, la novena bendición, si usted todos los días se levanta, uy, amanecí viva, qué milagro, qué maravilla, qué es esto tan lindo, qué belleza, y su mirada, siempre su mirada va hacia el cielo, hola, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Y su mirada al cielo y dice, gracias Padre Santo, gracias hermosura divina, yo te amo, si tú lo primero que haces en la mañana cuando abres tus ojos es decir, Dios te amo, Dios no te he visto, pero te conozco, porque te siento en mi corazón, porque nada más el hecho de estar viva, sé que existen porque Dios es vida, Dios yo te amo y qué rico que tú empieces a enviar amor, Dios ya la ama a usted, Dios ya la ama a usted ahora, su tarea, ame a usted a él mi amor que a usted se le olvidó y usted se fue desobediente y usted se fue por ahí a buscar otros placeres y se le olvidó que Dios existía y creyó que usted sola iba a hacer las cosas y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no podemos confiar en nuestros propios deseos ni en nuestros propios planes ni en nuestros propios recursos porque nos creemos autosuficientes, solas hacemos todo, mire, esa es la mentira más grande que yo me he dicho, la mentira más grande que yo me he dicho es, yo sola puedo mi amor usted sola no va ni a la esquina se le olvidó que Dios existe y que hay unos planes divinos y perfectos y usted se fue de desobediente por allá a buscarse en el hombre el amor para que el hombre me ame el hombre que la va a amar a usted si usted no se ama si usted no es capaz de amar a Dios que hombre la puede amar a usted honestamente y qué pena hablarle así pero es que la verdad yo sí amo a Dios entonces porque no cree en él porque si usted ama a Dios usted debería creer en él y sentirse que es una hija de Dios y sentirse una princesa entonces si usted es hija del príncipe dueño del oro y de la plata entonces usted porque anoche no tenía comida si Dios mantiene las aves pero las aves se levantan del nido y van y buscan la comida entonces ¿por qué se acostó todo el día a llorar? le dejo esa inquietud entonces la fe genuina da buenas obras yo atraigo todo por una magia invisible ¿cuál es esa magia invisible? hay dos tipos de magia invisible ¿cuáles son? ya para cerrar para que me me hagas un resumen bueno vamos a hacer un resumen de este de este taller hoy ¿cuáles son los dos tipos de magia invisibles que hay? ¿quién me lo escribe? magia invisible ¿cuáles son esos dos tipos? ¿quién escribe eso? dos tipos de magia invisible ¿cuáles son? ¿quién dice? hay una que es azul como la pastillita azul y la otra es la pastillita roja bueno escríbanme pues muchachas estoy esperando que me escriban hay dos tipos de magia invisible una que es azul y otra que es roja usted coloque el nombre a cualquiera de las dos pero escríbame hay dos tipos de magias que son invisibles ¿cuáles son? usted atrae todo pero todo parte de acá ¿cuáles son? voy a dar la oportunidad de que me lo escriban más bien antes de yo decirlo aquí estoy en fiesta vea tú ve yendo el discurso las mujeres ya en la bueno mujeres Fabián dos tipos de magias invisibles hay una que es la fe bravo la fe la fe la fe esa estuvo perfecta la fe la fe es la magia invisible más grande que existe en el mundo entero la fe es tener la certeza la fe es tener la esperanza la fe es tener la creencia la fe es una idea muchachas la fe es una idea la fe es una creencia la fe es un es una es una convicción la fe es creer la fe creer pero la otra es la duda hay dos tipos de magias invisibles una es la fe y la otra es la duda la duda y la duda es lo mismo que la inseguridad porque yo no creo a ver yo estoy dudando de que hoy voy a tener comida si el día hoy no se ha llegado hoy apenas son las 11 de la mañana como yo tengo miedo que a la noche no voy a tener con que comer como voy a tener miedo que yo no voy a tener con que pagar la renta como voy a tener miedo que tengo que pagar estas facturas noviembre 25 y hoy es 25 tengo que pagar estas facturas entonces yo tengo fe que las voy a pagar o dudo de que las voy a pagar esa es la magia invisible yo tengo fe de que tengo con que pagar esto o tengo dudas de con que pagarlo que creen ustedes que va a pasar a ver le ama el futuro señorita luisa le ama el futuro señorita viviana miren les voy a poner este ejemplo muchachas hoy tengo que pagar todas estas facturas marina y cuánto debe ahí vamos a hacer hay que pagar facturas mi amor porque estamos aquí en la tierra y en la tierra se pagan facturas y entonces cuánto tiene que pagar mire vea de Verizon y por ahí derecho saben cuánto hay que pagar aquí en en Estados Unidos de gastos mensuales 237 dólares con 02 de Verizon ¿cuándo lo tiene que pagar? hoy ¿y hoy qué es? hoy es 26 ay esta factura la tenía que pagar ayer ay Dios mío ¿qué otra factura tiene por ahí? ay cómo llegan las facturas noviembre 26 ¿cuándo tiene que pagar esta factura? hoy 339 dólares ay Dios mío 300 celular celular 300 300 300 39 dólares con 23 la gente en Colombia necesita dinero pero yo aquí en Estados Unidos no así la gente piensa dicen ay que rico no hice para Estados Unidos allá como ganan de bien sí pero mire de mero celular hay que pagar 339 dólares mire 339 dólares con 23 centavos y ¿cuándo hay que pagarlos? hoy noviembre 26 pero no la gente en Colombia es que necesita aquí usted en Estados Unidos no porque es que ahorita que vengo de Colombia todo el mundo dice tan bueno para usted que yo en Estados Unidos sí mi amor venga para que pague los videos míos aquí la energía energía ¿cuánto paga de energía María Imelda? paga 166 dólares espere energía y multiplíquelo en pesos colombianos y verá cuánto paga usted 166 con 58 perfecto ¿y cuándo lo tiene que pagar? hoy ¿y cuánto tiene que pagar hoy María Imelda? mira hoy tienes que pagar vamos a sumar estas tres facturas vamos a sumarlas porque es muy importante que usted sepa cómo funciona la FEE Verizon hay que pagar 237 dólares con 02 pero yo no necesito dinero en Colombia sí aquí no celular ¿cuánto paga de celular María Imelda? paga 339 dólares con 23 ¿y cuánto paga de energía María Imelda? de energía paga 166 con 58 con fe pago con fe pago la energía con fe pago la luz y con fe pago el celular ¿en serio? ¿y eso cómo funciona para que me des de eso? sí mi amor usted tiene que tener fe pero usted tiene que trabajar pararse levantarse y ir a trabajar no acostada con depresión que es diferente o sea usted tiene que levantarse pararse y ir a trabajar tiene que tomar acción tiene que aplicar las nueve variables tiene que tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas de amar lo que usted hace prestar atención observarse tomar una decisión las aves Dios las mantiene Dios las mantiene pero ellas no se quedan en el nido acostadas todo el día yo cada que miro para el cielo las aves están volando cada que miro para el cielo las aves están volando están volando de un árbol a otro de un sitio a otro ellas no están en el nido ya por la noche se van y se recogen en el nido entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer muchachas? tenemos que hacer empanadas ir a trabajar hacer el taller hacer los mastermind leer hacer los libros yo tengo que trabajar tengo que tomar acción tengo que tener energía para que el dinero me llegue por fe porque el dinero llega por fe porque por fe yo trabajo porque es con fe que yo estoy trabajando Maribel entonces ¿cuánto debe haber en la cuenta suya? térmíneme de contar ese 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 proceso bueno entonces mire tiene que sumar sumimos ay vamos a sumar la calculadora ¿dónde está? I can learn to understand how much calculadora calculadora vamos a sumar vamos a sumar porque por fe yo tengo que tener este dinero 237 dólares con 02 más ah no pero es que usted Maribel no necesita pero en Colombia si necesitan más ok por fe vamos a conseguirnos 166 con 58 entonces yo para hoy tengo que tener en la cuenta bancaria 742 dólares con 83 independiente de los problemas que se le hayan presentado a usted usted los tiene que tener ahora la pregunta es voy a practicar en la rutina diaria como se hace y como se consigue por fe el dinero levantándose parándose de la cama y diciendo que puedo hacer hoy que yo pueda trabajar y generar dinero de esa manera amando a Dios sobre todas las cosas con la intención de amar todo lo que hago observándome que hago en la rutina diaria para obtener el dinero y en la cuenta por fe hay 742 dólares pero porque yo diario diario dediqué cuatro horas de mi vida a generar ingresos para que esta cuenta de 742 dólares estuvieran en mi cuenta hoy para hacer el pago yo tuve que haber trabajado todos los días de mi vida acumulando acumulando y acumulando para que hoy hubieran en el banco 742 dólares así actúa la fe la fe vean muchachas la fe genuina da buenas obras así es la fe cuando usted se para y toma acción cuando usted se para y dice voy a ir a vender empanadas y me voy a parar en la esquina y me va a ir muy bien y voy a ir a hacer lo que tengo que hacer y voy a dedicar diario cuatro horas a generar ingresos para que me llegue este dinero y no que hoy esté diciendo muchachas yo tan de malas me cortaron la luz porque no tuve el dinero para pagar porque que Dios yo no sé porque Dios me castiga y somos tan descaradas que decimos que Dios nos castiga es que yo no entiendo porque Dios seré tan de malas que a mí siempre me apagan la luz siempre a mí me cortaron la luz hoy si yo no pago esta factura hoy mi amor a mí me cortan la luz y yo tengo que ser responsable de mis gastos y yo tengo que ser responsable de mi vida y entonces por sus obras los conoceréis por su fruto los conoceréis le cortaron el celular pues no trabajo en la semana que hizo la plata mira lo que pasa es que me fui me la gasté por allá me fui para Panamá y me gasté la plata de los servicios en Panamá esperate un momentico entonces te gastaste la plata de los servicios yendo a pasear entonces fuiste irresponsable entonces te compraste cosas que no necesitabas entonces fuiste irresponsable y entonces la irresponsabilidad ya ahí mismo meten a Dios porque tenemos un programa de culpa de duda de inseguridad de ateísmo es que no creo en nada no mi amor levántese pares y trabaja entonces ahí queda resumida vivir por fe vivir por fe es hacer buenas obras la fe genuina está en tener hoy al final del día yo tengo que tener 742 dólares en la cuenta pero esto por fe yo trabajé todos los días todos los días día poquito un día 40 dólares otro día 20 dólares otro día 30 dólares otro día 40 dólares otro día no hubo dólares pero yo tuve que haber hecho un trabajo por fe y por fe hoy me voy a levantar y hoy voy a decir hoy voy a conseguirme mis 40 dólares cuánto tenía que yo haber trabajado para conseguirme 742 dólares con 83 centavos haga la cuenta dividido a 10 dólares la hora que pagan aquí en Estados Unidos yo tuve que haber trabajado 74 horas en serio Marimeida 74 horas si mi amor aquí pagan a 10 pesos la hora aquí no hay gratis aquí todo vale 74 horas tuve que haber trabajado para tener 74 ah pero es que eso no era pues por fe no es que no te sale es que la fe yo no entiendo porque la gente cree que la fe es confía que Dios le va a ayudar no mi amor confía en que usted tenga energía para levantarse parar y trabajar esa es la confianza levántese para y trabaje pero no es fe ay yo aquí acostada pensando que pues me va a caer la plata los servicios porque pues uno no sabe por fe me va a parecer no 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 la fe genuina está basada en obras entonces señorita la rutina diaria después no me diga ay vení será que vos me prestas que es que me cortaron los servicios y usted que hizo todo el mes que hizo 74 horas en la semana que hizo usted con esas 74 horas que Dios le dio porque Dios le está regalando a usted tiempo y usted paga servicios porque usted está viva mi mamá ya se murió y mi mamá ya no paga servicios solamente los vivos pagamos servicios los muertos ya no pagamos nada ya ellos ya ellos están en otra dimensión y allá no se necesita dinero pero mientras estemos en este planeta si necesitamos dinero por lo tanto si a usted le pagan si usted no paga los servicios se los cortan y eso no es que usted sea de malas justo es que usted fue irresponsable durante la semana porque usted tiene 72 horas para trabajar en la semana o en las dos semanas o en el mes usted verá cómo organiza su horario bueno muchachas las quiero mucho ha sido un placer bravo me gustó me gustó gran verdad yo trabajo todo el día y Dios nunca me soltó la mano siempre salí adelante manteniéndome a mi familia soy agradecida con Dios exactamente Fabiana pero entonces tú tienes acción la fe genuina da buenas obras yo tengo con que pagar sí porque yo trabajé durante mi rutina diaria todos los días no fallé yo trabajé entonces por eso yo soy bendecida y agradecida porque yo siempre tengo para pagar porque yo trabajo entonces ahí es la diferencia entre la que le cortan los servicios y la que no ¿por qué? porque yo trabajo entonces yo soy bendecida y agradecida bueno mis muñecas hermosas espero que les haya servido ahora yo pregunto la fe sin acción ahí estaría yo con dudas y será que Dios si me va a dar esos 742 dólares hoy anda y pregunta y mañana te cuento listo bueno muchachas ha sido un placer espero que les haya quedado claro lo de las nueve variables y mañana continuamos con eso bueno Fabiana gracias muchachas acuérdense de describir y de pasar la duda es inacción la duda es inacción cuando tú dudas tú no actúas cuando tú tienes fe actúas in acción cuando tú tienes fe y crees tomas acción bueno chao mañana nos vemos con la ayuda de Dios me encanta ay tan linda Fabiana gracias mi amor Fabiana estás en el grupo me gustaría saber si estás en el grupo y si no estás en el grupo de la escuela cuántica mía te invito a que te registres para que entres al grupo me gustaría saber si estás en el grupo Fabiana y si no mira regístrate acá ahí te puedes registrar Fabiana bueno que estés muy bien mañana con la ayuda de Dios nos vemos mañana que tenemos que hacer disciplina así a usted le guste o no le guste lo vamos a hacer entonces tenemos que tener disciplina y voluntad bueno chao gracias